Me voy a conectar en este momento con un profesional de la comunicación, un hombre que ha hecho una gran carrera, tiene una licenciatura en periodismo, tiene una licenciatura también en historia, tiene una maestría en clínica en coaching, en business y neuromarketing también. Él es chileno, mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, en España, en México, ha sido reconocido por el gobierno de Chile, reconocido también por el Congreso de los Estados Unidos gracias a su trabajo. Un extraordinario analista, mi querido Alonso García Puente, te saludo. ¿Cómo estás, Alonso? Fuerte a ti y a tus viewers, a tu audiencia a través de radio, a través de las redes sociales, a través de los medios en los cuales estás siempre tu día a día brindando información. Te agradezco mucho, Alonso, te saludo, que como muchas personas responsables, tú también poniendo el ejemplo en este momento, pues haciendo home office, ¿no? O sea, trabajando desde tu casa. Sí, mira, en realidad, no poniendo ejemplos, sino que haciendo el caso mínimo que podemos hacer a lo que es el análisis de la situación global que estamos viviendo, nada más. ¿Para qué vas a salir en un momento en que se requiere de que cada uno de nosotros tomemos conciencia de la situación, no? Así es que, honestamente, te digo, Juan José, no poniendo un ejemplo, sino que salvaguardando mi propio interés, que es mi persona, y por ende salvaguardando a mi familia, y por lógica, salvaguardando también, salvaguardando a la comunidad donde yo vivo, por ende al Estado, por ende al país. Es una cosa de lógica, ¿no? Oye, Alonso, hay una situación en lo que se refiere a la información respecto a lo que está pasando con el coronavirus, con el COVID-19, una desinformación enorme que se ha dado a través principalmente de las redes sociales. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿tú tienes contacto con personas de varias partes del mundo, con personas que están enfrentando lo peor de esta pandemia? Y te lo pregunto en el terreno personal y en el terreno profesional, Alonso, ¿qué tan cierto es lo que se nos está diciendo, la gravedad de este problema que enfrentamos? Mira, partamos de una base, y esto lo comparto con usted, señora, con usted, señor, que sigue las noticias con Juan José. Hoy por hoy no hay excusas. Hoy hay muchas fuentes a las cuales usted puede acudir. Ahora bien, es un acto de responsabilidad de usted como receptor filtrar esta información. ¿Cómo se filtra la información? Viendo cuál es la fuente. En lo personal, es imposible, racionalmente imposible, Juan José, que yo haga caso a Luisito Chávez, quien cree haber escuchado y dijo que esto es un invento de un gobierno que quiere destabilizar a otro. Cuando, por otro lado, tengo que, a través de Google, si yo simplemente pongo información coronavirus, universidades, voy a poder entrar en este preciso instante a las mayores organizaciones a nivel global de investigaciones de salud y ellas me van a decir qué es lo que está pasando con el coronavirus. Pongo un ejemplo de esto. Posté en una página hace aproximadamente seis días atrás información de primera mano que viene desde Washington, D.C. Esta información mostraba lo que está sucediendo o lo que estaba sucediendo hace una semana atrás en Nueva York, en California, específicamente. El comentario de una persona que leyó esta noticia acá en México fue ¿Alguien en Estados Unidos me puede decir si esto es verdad? Juan José, señora, señor, es para irse de espalda en esto. Perdónenme, hay fuentes, consulte usted, vea usted. Ahora bien, si queremos ir al sistema que utilizaba 20 años atrás, cuando no teníamos acceso a información por Internet, de entidades que están haciendo investigación desligada de intereses de gobierno, les puedo comentar que yo cada mañana, a las 8 de la mañana hora de México, me tengo que conectar con mi equipo en Latinoamérica. La situación que se está viviendo en Latinoamérica y también en Estados Unidos, porque tengo parte del equipo con el cual trabajo en las ciudades de Austin, en Texas, en Nueva York y en Los Ángeles, la situación es de verdad, es seria. Mi hijo mayor vive en España, está casado allá, y prácticamente en España ya no se sale a la calle. Aquí el tema es, ¿por qué esperar, Juan José, a que esta situación, que sabemos que va en aumento, llegue a un punto que ya sea incontrolable para tomar medidas? Eso es lo que yo te puedo decir en base a las fuentes y también en base a mi experiencia de gente que está fuera del país. No hace falta tener gente fuera del país para informarse de primera mano lo que está sucediendo. Honestamente. Ahora, Alonso, esto es también muy importante, y en México voy a dejar de lado la política, pero sí voy a puntualizar algo que es real. La sociedad ha superado a las instituciones, lo estamos viendo en la forma en que están respondiendo muchas empresas, está respondiendo el sector privado, está respondiendo el sector social. Con las medidas tomadas, muchos gobernadores han rebasado ya las medidas dictadas por el gobierno federal que son laxas y difusas. Te pregunto esto porque tú también eres un estudioso de las sociedades, como mexicanos, como sociedad civil, a lo mejor quitándonos el gentilismo, o sea, no seamos mexicanos, seamos en este momento seres humanos. Como seres humanos, ¿qué es lo que nos corresponde hacer en este momento desde tu óptica? Mira, esto es muy simple. La forma como ha logrado sobrevivir el ser humano a lo largo de la historia es que aprende de sus errores, teóricamente. Teóricamente. A partir de eso, podemos ver qué es lo que sucedió en Asia, qué es lo que está pasando en Europa, qué es lo que ya ha acontecido en países como Italia, qué es lo que está aconteciendo en España, qué es lo que está ahora sucediendo en Rusia, con la cantidad de casos que se ha disparado, qué es lo que está sucediendo en nuestro país vecino del norte, la cantidad que existe de casos. Tú lo acabas de decir, quitémoslo del gentilicio de mexicanos o extranjeros. Quizás usted, señora, usted, señor, dice, bueno, y este que vino a opinar, si en serio tiene acento mexicano, si soy extranjero, pero vivo acá, vivo en México. De hecho, pago mi impuesto aquí en México. Entonces, me siento con la autoridad de poder decir, cuando tú das dinero en un lugar, te sientes con la autoridad de opinar. Yo me siento 100% con la autoridad de opinar gracias a mi 38% que pago en impuestos acá en México. De allí, entonces, mi opinión. Debemos de mirar qué es lo que los demás ya están haciendo, qué medidas están tomando, porque van más avanzados que nosotros. Y aquí, mi estimado Juan José, afortunadamente no participo, no soy activo en política partidista acá en México. Tú bien sabes que pertenece a un partido político de los Estados Unidos. Acá debo decir una cosa. Ya basta de que quienes se han puesto como autoridad que son empleados del pueblo, le sigan dando a todo el dedo a la gente. Ya basta de eso, por favor. Ya basta. Miremos lo que están haciendo países que están en un grado de desarrollo inferior al de México, El Salvador. ¿Qué es lo que está haciendo El Salvador? Por supuesto, una población mucho más reducida, pero ¿qué es lo que ellos están haciendo? Miremos a un país más desarrollado que México, Estados Unidos, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Veamos qué es lo que están haciendo países en Sudamérica, cuáles son las medidas que está tomando Argentina en estos momentos, que tiene el mismo número de casos, si nosotros lo extrapolamos, que lo que tiene actualmente México. Veamos qué es lo que ha hecho Ecuador, qué es lo que está haciendo, incluso, mi estimado Juan José, qué es lo que está haciendo el señor Maduro en Venezuela. Veamos eso. Y empecemos a hacerlo nosotros acá. Si la autoridad no lo quiere hacer, está en usted y en mí hacerlo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, mi estimado Juan José. Ok. Oye, Alonso, te agradezco mucho que nos hayas permitido estar contigo a través de esta vía, que el aislamiento, también mandarle un mensaje a las personas, que el aislamiento no significa falta de comunicación. Nosotros lo vamos a reforzar mucho, hablando con especialistas como tú, y quiero comprometerte a esta misma semana, en unos días, volver a tomar contacto para poder seguir tocando estos temas, poder seguir analizando, y poderle dar también a nuestra audiencia este momento de reflexión, que considero en este momento muy importante. Por supuesto, Juan José, un gusto enorme siempre poder estar participando contigo. Gracias por la oportunidad que tú me das a mí de poder conversar con mis hermanos mexicanos y también recordarles siempre. La información es importante, pero recuerden esto, la información no es poder. El poder lo da el uso de la información. Hasta la próxima, mi estimado Juan José Rosales. Muchísimas gracias, Alonso. Te agradezco muchísimo, nuestro compañero Alonso García, que la verdad sabe, y un rato que le sabe, a esta situación. La información no es poder, lo que da poder es el uso de la información. Quédese con esa frase. Gracias por habernos visto, gracias por habernos acompañado, por iniciar semana, este lunes 23 de marzo del año 2020. Quédese en casa. De verdad, quédese en casa. Las reporteras y los reporteros, los más importantes, de cualquier medio de comunicación del estado de Michoacán, estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallego.